guerreros bienvenidos a un nuevo vídeo más y en esta ocasión pues les quiero mostrar un poquito como el proceso para poder llegar a ser pues este vehículo y por ahí está un poco lo que es el digamos el keyframe de ese proyecto entonces cuando se realizó esto quería hablarles un poco como de este proceso digamos todo partió desde una idea como inicial y era crear como un mundo de jabalís y digamos que son soldados que tienen que viajar por diferentes sitios o ubicaciones para descubrir como secretos arcanos arcano es como algo muy muy que no está expuesto ante la humanidad sino es algo confidencial no entonces se le puede decir como desclasificado sí entonces digamos cuando comencé con ese proyecto pues inicialmente que hice una creación como de un vehículo no partiendo como de un diseño de personaje por ejemplo pues comencé a hacer como esa exploración de los jabalís y pues todo como que está acentuado o digamos están como dentro de este tiempo de la segunda guerra mundial entonces quería hacer como unos personajes que piloteaban un tanque de guerra cierto el equipo 57 y quería como hacer algo un poco más diferente no no como simplemente unos soldados americanos y ya sino quedan como jabalís pero no tan ya hay diferentes personajes que estoy creando en este momento en este caso pues ellos son no son peludos sino más bien como como que tienen piel de cerdito no como tal y se creó este diseño cierto se creó ese diseño entonces partiendo de este fue que comencé a crear la otra historia que era en el desierto del gobi no entonces por ejemplo todos han visto este diseño y si no pues te lo presento entonces acá en este caso para llegar a este diseño quería como mostrar como el paso a paso entonces lo primero lo primero que se hizo fue un mood board cierto y en el mood board digamos lo que se hizo fue como hacer una exploración de de cómo quería mi vehículo no lo primero que quería hacer era como un buggy cierto que son estos carros del desierto cierto quería hacer algo un poco como de o sea que la ubicación de este trabajo estaba como en entre mongolia y china y ya les voy a mostrar por ejemplo como el mood board un poco más completo en este caso yo uso una plataforma o en un plugin que se llama si en puref y pues solamente como que lo que hice fue como recolectar esa referencia no entonces quería que hubiera camellos que hubiera un poco como de desierto cierto cierto entonces mirar como era el desierto del gobi estaba mirando como referencias ubicaciones digamos acá un poco el estilo gráfico que quería cierto más o menos la inspiración de imágenes que quería como que se viera en la imagen y un poco como la dirección de arte no entonces la dirección de arte es más como un estilo de pintura que quería trabajar si más o menos me fui por este lado con una combinación de photobashing bueno entre otras cosas después comencé como a desglosear todo si entonces por ejemplo aquí voy a colocar ese imagen por acá y empecé a organizar un poco como los vehículos como algunos ejemplos de los escenarios así como hay un animalito que se llama mire por ejemplo acá se llama aljoy corjoy cierto entonces hay como una especie de mito si un mito de este gusano que es supremamente gigantesco la composición quería hacerla como por este lado entonces digamos las referencias o el mood board son muy importantes por ejemplo también utilicé algunos elementos de los mongoles cierto y pues bastantes referencias de del diseño no entonces aquí tenía como como se veía el vehículo en diferentes vistas y pues entonces el tema del mood board es súper importante porque pues necesitamos una buena información no el desglose del vehículo cómo iba a ser la presentación y todo eso entonces me pareció como interesante use esta imagen para el environment entonces fíjense que son cosas interesantes por ejemplo esto de arena voy a hacer otro escenario y pues vamos a usar un poco ese efecto cuando sale el gusano cierto entonces todo eso es información entonces después de esa investigación ardua que me tomé para hacer el escenario lo que hice fue como documentarme entonces dentro de la documentación comencé a ver como historias los misterios de de este gusano ¿no? y todos los enigmas o todo lo que está detrás de eso entonces fíjense que aquí no estoy mostrando como una pintura en vivo e indirecto sino simplemente como un proceso que es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta luego habrá un video porque eso es lo que más se ve pero por ejemplo aquí se muestra como un poco la la historia del gusano ¿no? y se habla que es venenoso que digamos tiene un líquido que derrite las cosas entonces tuve que documentarme ¿no? fue un proyecto que no no lo hice como les digo no lo hice como en un día si no fue tiempo fíjense que también esta información me da la pauta de la ubicación que quería trabajar ¿cierto? de de como era como la historia del gusano en general ¿sí? mire por ejemplo acá si se evidencia muchísimo como el estilo como se lo imaginaban entender un poco como como funcionaba o operaba esta criatura y pues hay muchas cosas ¿no? mire por ejemplo acá como funciona como es su forma de alimentarse su forma de atacar su forma de de esconderse etcétera entonces todo eso fue una información muy valiosa para mí entonces eso es algo que siempre yo invito a mis estudiantes de de NUC que ellos hagan ¿no? realicen una investigación profunda ¿sí? bueno después de eso comencé a trabajar un poco lo que sería la exploración entonces digamos en este caso trabajé con tres formas importantes ¿sí? como la de lenguaje de formas entonces comencé como a hacer una una prueba de bocetación ¿cierto? donde quería como empezar a a como a buscar formas diferentes ¿no? primero lo hice como en sketch ¿cierto? no fue tanto como en thumbnail sino más bien como en línea en este caso y después de eso ya jugué un poquito con fotografía como para buscar formas y demás después a mano comencé a jugar muchísimo en estudiar hacer como o extraer como ciertas formas y estudiar el vehículo porque pues como no había hecho un buggy antes pues lo que hice fue como primero copiarlo mirar como la carrocería desglosarlo despiezarlo y entonces aquí ya en otra bitácora pues también ya lo hice un poco como más realista luego de eso ya empecé como a trabajar digamos las vistas ¿sí? digamos parte lateral tres cuartos dorsal y digamos un poco de simetría bueno isometría ¿cierto? una perspectiva isométrica perdón entonces en ese caso tuve que hacer un como una como una unos ejes de perspectiva para también mirar el vehículo de manera tridimensional luego de esto ya como que bueno comencé a planificar la funcionalidad quería que ese vehículo fuera una torreta o sea es como como es militar quería que tuviera obviamente un aspecto militar valga la redundancia pero quería mirar bueno en la parte de atrás el motor la cabina el arma digamos donde está la torreta por ejemplo una llanta de reserva que sería como por acá entonces siempre es bueno como darle una lógica para que no sea como un simple diseño ¿no? luego de eso como es un proceso larguito comencé a trabajar ya lo que es en Blender ¿cierto? y ya en Blender pues empecé como a hacer un block out es decir como una base muy básica ¿si? entonces en ese caso no me voy como a hacerlo muy muy complicado o sea no me voy como a hacer algo demasiado complicado porque no no es como mi interés ¿no? entonces uso el 3D exclusivamente para hacer una base sencilla o sea ya lo otro lo hago ya con pintura entonces fíjense que aquí tenemos la iluminación tenemos bastantes cosas interesantes entonces por ejemplo así era como quería que se viera el diseño fíjense que son círculos esto geométrico entonces para para mi trabajo me gusta trabajar de esa manera ¿si? tengo dos vistas aquí coloco como la la referencia ¿cierto? y aquí pues ya acomodarlo no necesito más para que quede súper bien ¿no? vemos acá mentiras entonces lo trajo de esa manera cuando yo organizo todo fíjense aquí está la foto de referencia como quería que fuera la iluminación las sombras entonces aquí ya como que me ahorra tiempo y me soluciona muchas cosas ¿no? sobre todo iluminación sombra perspectiva y acá por ejemplo como este es el thumbnail que se seleccionó fíjense que no se parece nada a lo que hice en digamos como render final entonces este era como el block out y pinté encima al pintar encima pues ya digamos trabajé todo a mano por así decirlo realmente soy de las personas que prefiero usar como un 15% de 3D y el resto 2D ya es un tema personal hay gente que le mete un poco más de 3D texturizado iluminación o sea como que todos lo solucionan y ya lo que hacen en 2D pues es muy pequeño muy mínimo pero en este caso pues soy un poco más purista y me gusta como trabajar esa metodología entonces trabajé paso a paso agregue al final como esto como una quijada cierto de un dinosaurio porque pues digamos en ese desierto como que se están escapando estos militares de un gusano re gigante que lo está persiguiendo y digamos estos militares están a toda a toda en ese desierto corriendo y demás entonces al finalizar esto se trabajó como en claves tonales cierto definir un poco como el claro oscuro entonces aquí hubieron como diferentes técnicas si 2D 3D photo bash si para culminarlo y ya pues se pasa a color entonces digamos el este trabajo me demandó más o menos como 4 semanas pero no era que le he dedicado todos los días porque tenía otras cosas pero al final cuando uno aplica el color uno como que tiene una base sólida el trabajo pues se ve como más aterrizado más organizado entonces quería como hablarles un poquito del proceso de esta pieza si espero que hayan aprendido esto y que traten como de replicarlo en sus proyectos y demás recuerden que ahorita tenemos cupos abiertos para el programa de concept art solamente es que se comuniquen pueden dejar su mensaje debajo en los comentarios del video y con mucho gusto pues los atendemos entonces nos vemos en la próxima sesión y recuerden que esto es Nook Entertainment